Que bien que te queda mi remera después que lo hacemos Que bien cuando me dices que vas y te subas hasta el cielo Como Picasso, trazo caminoso en tu piel con un hielo Hielo, yeah Que mal cuando te vas y me quedo solo a la mañana Que mal que ya ni ganas me andas a salir con mis panas Quiero todo contigo porque sin ti no tengo nada Déjame tomar tu cuerpo una y otra vez Siento tu alma llamándome En serio, todo el día te pienso Ya no me desconecto porque Creo que siento el efecto Contigo todo es perfecto Sé que estoy en lo correcto Porque estoy enloqueciendo Enloqueciendo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Porque estoy enloqueciendo Enloqueciendo Yeah Nunca había sentido un amor tan género y no por eso no quiero perderte Sé que esto es diferente Me hace sentir suficiente Yeah Fucking, fucking destino ma' Lo nuestro no fue casualidad Quédate acá, no te vayas Sí, déjame tomar tu cuerpo una y otra vez Siento tu alma llamándome En serio, todo el día te pienso Ya no me desconecto porque Creo que siento el efecto Contigo todo es perfecto Contigo todo es perfecto Sé que estoy en lo correcto Porque estoy enloqueciendo Yeah Creo que siento el efecto Contigo todo es perfecto Sé que estoy enloqueciendo Sé que estoy en lo correcto Porque estoy enloqueciendo Enloqueciendo Oh, oh Porque estoy enloqueciendo